Amigos míos, rapidito, actualización de todo lo que está pasando en Níger, que señores soplan vientos de guerra. En un video anterior yo les expliqué todo el conflicto, cómo surgió, qué pasó, quién puede estar detrás del golpe de estado del presidente Basun, el papel que juega el grupo mercenario Wagner, el papel que podría estar jugando Putin, Francia, el uranio. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, le exigió al general golpista Chiani que liberara a Basun y que reestableciera el orden constitucional. Vamos a ver cómo sigue esto, yo les voy a hacer una cronología de los últimos cinco días. El 10 de agosto los líderes de la comunidad económica de África Occidental, que ojo, nada tienen que ver con Estados Unidos ni con Europa, es una organización para promover el comercio y la cooperación en el continente, una organización africana. Bueno, se reunieron en Nigeria y acordaron el despliegue de una fuerza militar de reserva en Níger para restaurar su gobierno constitucional. Amigos míos, esta no es la primera vez que esta organización lanza una advertencia de este tipo o que intervienen en un país de la región. En los últimos 30 años, fuerzas militares de la comunidad económica de África Occidental intervinieron en Sierra Leona, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Mali y Gambia. Las fuerzas de la comunidad económica de África Occidental podrían ser de 25.000 hombres. De esos 25.000, más de la mitad serían fuerzas de Nigeria. Las autoridades de Costa de Marfil apoyarán la posible intervención con una fuerza de 850 a 1.100 hombres. También habrá soldados de Benin y Senegal. No obstante, Níger es un país muy grande, tiene más fuerzas militares que muchos de esos países y además, punto a su favor, cuentan con años de preparación y de entrenamiento que les ha dado Occidente. Junto al camino de la guerra, se están explorando otras vías. Antes de la reunión de la comunidad económica de África Occidental, autoridades musulmanas de Nigeria solicitaron al presidente nigeriano, Tinubu, no usar la fuerza para sacar del poder a los golpistas. Pidieron continuar por la vía diplomática. Incluso el Senado de Nigeria, país clave en África Occidental, rechazó la solicitud del presidente Tinubu de aprobar el despliegue de tropas del país para una posible intervención militar conjunta. Si se da este conflicto, la guerra podría expandirse a gran parte de la región. Y señores, no se sabe cómo podría terminar todo esto. Tengan en cuenta que en África, con muchos intereses de por medio, está presente China, Rusia, Europa, Estados Unidos. Este conflicto hay que seguirlo de cerca. La Junta Militar de Níger, los golpistas, afirman que Francia es el principal responsable de las amenazas de intervención militar y rompió todos los acuerdos militares con Francia. Francia dijo que apoya la posible intervención de la Comunidad Económica de África Occidental. Por otra parte, Argelia, que tiene un acuerdo de cooperación militar con Níger, advirtió que actuaría en caso de una intervención extranjera. Burkina Faso y Mali también advirtieron a la Comunidad Económica de África Occidental que una intervención militar en Níger sería para ellos una declaración de guerra. Ya tenemos la mesa servida. Dos bloques de países en África amenazándose mutuamente. Ahora, ¿por qué a pesar de este panorama la Comunidad Económica de África Occidental reafirma una posible intervención militar en Níger? Vamos allá. La Junta Militar de Níger sigue los pasos de las Juntas Militares de Mali y Burkina Faso. Número uno, golpe de Estado. Número dos, atacan y culpan de todos sus males a Francia por haberlos colonizado. Número tres, se ponen del lado de Rusia. Como ven, aquí hay un modus operandi de Manuel con Putin de trasfondo y la Comunidad Económica de África Occidental quiere dar un golpe en la mesa y decir basta ya. Imagínense ustedes que ahora mismo hay un montón de desastres en Níger confeccionando a la carrera miles de banderas rusas para repartirlas por todo el país. La Comunidad Económica dio el domingo 6 de agosto como fecha límite a la Junta Militar de Níger para que restaurara la democracia en el país. Pero dicha Junta ignoró el ultimátum. Es más, esta Junta Militar que ya nombró un nuevo gobierno pidió ayuda al grupo paramilitar ruso Wagner ante la amenaza de intervención. Hasta el momento, la vía diplomática no parece surtir efecto. La Junta Militar hasta se negó a recibir a una delegación compuesta por la Comunidad Económica, la Unión Africana y representantes de la ONU. Dentro de Níger, el ex ministro de Estado del gobierno que derrocaron en Níger, Richard Atbula, anunció la creación del Consejo de Resistencia por la República contra la rebelión militar. Este consejo pide el restablecimiento del orden constitucional y la devolución al poder del presidente de puesto Mohamed Basun. Este consejo también exige la detención del líder golpista, el general de brigada Abdurrahman Chiani. Este Consejo de Resistencia, que ya se ha convertido en todo un movimiento político, apoya las sanciones de la comunidad económica y la posible intervención militar en Níger. Con relación a las fuerzas de Francia en Níger, el 11 de agosto, miles de nigerinos se reunieron frente a la base militar francesa en la capital Niamey para expresar su apoyo a los golpistas. Ese mismo día, la hija del presidente de puesto, Sassia Basun, en una entrevista al medio inglés The Guardian, confirmó que su padre, su madre y hermano están recluidos en la casa presidencial y que desde el 2 de agosto se les niega electricidad. Están sin agua potable, solo cuentan con arroz y pasta y el horno de gas se está quedando sin combustible. Un día después de esta entrevista, funcionarios de la ONG Human Rights Watch pudieron comunicarse con Basun. Basun les confirmó que las condiciones de su detención son inhumanas y crueles. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, visitó la capital nigerina la semana pasada y le negaron el acceso para conversar con la familia del presidente. Encima, los golpistas amenazaron con asesinar a Basun en caso de intervención extranjera. En medio de todo este caos, un pequeño rayo de luz es que el 12 de agosto, una delegación religiosa de Nigeria llegó a Níger y se reunió con los líderes de la Junta Militar. Luego, los líderes religiosos nigerianos dijeron que, en cierta medida, la Junta Militar está abierta al diálogo. No sé, vamos a ver si esto no es un truco, porque me extraña que aquellos que tomaron el poder por la fuerza, mediante la violencia, lo vayan a entregar con diálogo y diplomacia. No sé, y más con los aires prorrusos que tiene todo este fenómeno. Amigos míos, esta es la actualización. Ahora, díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Puede ocurrir una guerra en África? ¿Podría estar Vladimir Putin detrás de todo esto? Díganme ustedes, ¿podría darse en Níger, una segunda Ucrania? Donde, además de los países africanos enfrentados, se enfrentaran Occidente, Rusia, China. Pónganme sus opiniones en los comentarios que los voy a estar leyendo. Y si quieres saber cómo sigue este conflicto, si quieres que te actualice, bueno, mira, suscríbete, activa la campanita si estás en YouTube, like y seguir si estás en Facebook. De esta forma me estarías ayudando mucho y bueno, bienvenido a mi comunidad. Un beso y hasta la próxima.